Un menor de 15 años murió al caer del piso 15 de este conjunto cerrado que usted ven al fondo multicentro, ubicado al norte de Valledupar. Se trata de Samuel José Paballou Anaya, quien estudiaba en el Colegio Colombo Inglés de Valledupar. El cuerpo fue encontrado en el jardín interno del edificio por uno de los vigilantes. Este hecho ocurrió sobre las 11 de la noche de este jueves. En la información preliminar, las autoridades indicaron que el menor se encontraba en el apartamento 24 del piso 15, cuando presuntamente se lanzó desde el balcón. Con este hecho, en Valledupar se han registrado 7 suicidios en lo que va corrido de este año. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.